La gira del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, por la provincia de Guanacaste finalizó con la noticia de la aprobación de un préstamo por 425 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica para llevar a cabo el proyecto de agua potable, riego y turismo de tres cantones de esa provincia fronteriza con Nicaragua. Y este crédito de 425 millones de dólares es el crédito más grande que el BESI ha dado a Costa Rica, lo cual es muy importante. El interés es de un 5.4 anual a 20 años plazo y con 5 de gracia y pasará a la asamblea legislativa. Esto es una buena noticia porque sigue la ruta del progreso para este proyecto como otros que hemos anunciado, como es la ampliación del aeropuerto, como lo es los cuatro carriles de caña limonal. También en la celebración del 194 aniversario de la anexión del partido de Nicoya, algunos productores aprovecharon la visita del mandatario costarricense para pedir la ayuda del gobierno ante la caída en el precio de la venta de sandía en Guanacaste. En estos meses atrás nos tienen el mercado lleno de sandía del presidente de Nicaragua y los productores estamos a punto de sacar las cosechas y los precios se nos vinieron al suelo. No tenemos algunos agricultores aquí en Vendele porque nos tienen lleno el mercado debido a una importación y el contrabando que nos están metiendo. Por cada camión que ingresa al país con permisos nos meten 5 o 6 camiones sin permiso. Pero antes de esto, representantes del gobierno costarricense firmaron un contrato para la ampliación del tramo Cañas Limonal de la carretera Intramericana Norte que tendrá un costo superior a los 89 millones de dólares. Es una obra muy importante, 20 millones de dólares para 20 kilómetros de carretera, pero no menos importante es el hecho de que de igual manera el tramo entre Limonal y San Gerardo se recibió las ofertas y se adjudicó en este momento está siendo objeto de una apelación. Durante su gira por esta provincia ubicada al noroeste de Costa Rica, la pequeña Ema sorprendió al presidente Alvarado por su tierno discurso en la inauguración de las nuevas instalaciones del Sencina y de la comunidad indígena de Matambú en Ojancha, en el cual se atienden a menores, madres gestantes y lactantes para su protección y desarrollo. De parte de nuestra comunidad, muchas gracias.